Exactamente, habrá modificaciones, pero además hay una fecha clave que muchos quieren saber, es el 22 de julio que comienza este mecanismo de inscripciones, mira. Se van a poder preinscribir y van a haber dos etapas importantes en este proceso. Una tiene que ver con que van a poder, digamos, aspirar a ser parte con esa calificación de un trayecto que nosotros le llamamos formativo, que básicamente es un curso de nivelación. Estamos tomando lo que tiene que saber de su escuela primaria, no estamos incorporando nueva información. Luego de la preinscripción, lo que se va a establecer es que a los estudiantes que tienen que meterse a la página de la Universidad Nacional de Cuyo, www.uncueduar, en esa página, y en todas las páginas web de las escuelas se va a poder acceder a un formulario. Es muy simple, es que es completar una ficha y colocar ese promedio para saber que efectivamente tiene esa calificación entre 8.50 y 10, ese promedio que da la escuela de origen. Se le va a comunicar, se va a emitir un orden de aquellos estudiantes que están en condiciones, ¿verdad?, de poder acceder a ese tramo formativo. Y luego, aquellos estudiantes que hayan cumplido con este trayecto formativo, publicamos quienes están en condiciones de acceder a las evaluaciones. Bueno, ahí está, a tener en cuenta distintos elementos, ¿no? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con esto de los promedios? Estás en el 7.